Bueno, es verdad que es una semana que sobre todo de hablar cosas y de reuniones hemos tenido hemos tenido unas cuantas, es verdad que esa semana en la que ya acaba el mercado de invierno, en la que ya tenemos claro los que somos de aquí a final de temporada, que bueno, que realmente la valoración es que estamos bien, que estamos haciendo muchísimas cosas bien, pero que es verdad que necesitamos subir un puntito el nivel en algunas cosas, empezando por nosotros, por mí, por el staff, por cada jugador, cada miembro del club, porque bueno, pues igual nos pensábamos que ya estaba todo encarrilado y esta categoría es muy exigente, entonces por ahí el mirar un poquito hacia adentro, tener ese rigor de querer mejorar, de tener esa responsabilidad de que de dónde estamos, de que queremos defenderlo esto y queremos seguir disfrutándolo durante mucho tiempo y que para ello, pues de momento no está siendo suficiente todo lo que estamos poniendo, ya dije el otro día y ayer estuvimos analizando el partido, es que hay muchísimas cosas que hacemos bien, muchísimas jugadas, llegadas, la primera parte nos llegan los dos goles y una medio llegada y un tiro arriba y nosotros tenemos varias buenas, la segunda hay un tramo en el que sacaban ellos, les apretábamos, recuperábamos y teníamos llegada vocación de gol, pero es verdad que hay momentos determinados de un duelo, de un saque de banda, de una entrada, de una segunda jugada, que son importantes, que tenemos que tenerlas en cuenta y que bueno, mover un poquito el manzano viene bien, viene bien situarnos un poco todos para volver a tener todos las orejas tiesas y la verdad que está siendo una semana muy, muy, muy productiva, con muy buenos entrenamientos y tenemos ganas de hacer un gran entrenamiento ahora y de poder competir ya mañana. Bueno, siempre le damos evidentemente la máxima importancia al partido siguiente y es verdad que es en casa, es verdad que venimos de tres partidos sin ganar, es verdad que en el análisis profundo, como ya digo, y escuchas a Escribá y lo dice, el que lo ve de fuera es que valora muchísimo las cosas que hacemos, porque es la realidad, es que realmente te diría que en ninguno de los tres partidos hemos merecido perderlo si analizamos el cómputo global de todos los minutos y de todo lo que pasa, y presionamos bien y defendemos muchas veces bien y atacamos bien y controlamos las transiciones del rival, pero bueno, nos están faltando esos detalles, también los últimos metros de eficacia o de últimos movimientos o de últimas acciones, que es lo que nos ha llevado a no conseguir puntos. Es el partido de mañana porque es el que nos toca, porque es el Zaragoza, que es una maravilla que pueda venir un equipazo como el Zaragoza histórico y lo que es también a día de hoy a jugar aquí a Andorra, y porque, bueno, porque tenemos ese puntito de ganas de demostrar que está siendo un pequeño bachecito de resultados, pero que seguimos siendo un equipazo. He de rentrar una mica en el que es el partit, es decir, que el Zaragoza ha cambiat moltíssim, desde la derivada de Fran Escribá, un equip que rentabilitza moltes gols, que fota els partits molt complicats també de cara al rival, moltes faltes, efectivament és un molt bon equip, què t'has fet, no? Bueno, a ver, sí que es verdad que ha cambiado algunas cosas, otras no tanto, en algunos aspectos tácticos tiene ciertas similitudes, y, bueno, al final es que es un equipazo, es un equipazo con jugadores de experiencia, con jugadores que han jugado en categorías superiores, o si no, en segunda división, de los mejores de los de más nivel. Arriba tiene las individualidades, es verdad que parece que falta Iván Azón, pero tiene Mollejo, tiene Bada, tiene Simeone, que es uno de los mejores delanteros de la categoría con diferencia, Bermejo, que es un jugador que me encanta, Larrazábal que puede jugar también ahí, Puche, Bebé que lo acaban de firmar y otros que me voy dejando, ¿no? Y luego en medio campo pues está Zapater, con lo que ha sido Zapater, es un equipo que encima creo que tiene ese puntito, como bien dices, agresivo, en defensa, de riguroso, que es capaz de presionarte, que es capaz también de defender, bien si tiene que replegar un poco más, bueno, pues lo que sabemos es que el Real Zaragoza no puede ser otra cosa, ¿no? Que es verdad que está un poquito más abajo en la tabla de lo que le gustaría, pero evidentemente, como siempre decimos, y más en esta categoría, y más contra los rivales de esta entidad, pues mañana necesitamos ese punto de más en algunos detallitos y luego pues tener un poquito más de acierto, sobre todo en los últimos metros, para materializar todo lo que estamos generando. Eder, a raíz de, bueno, después de Granada, recuerdo que, bueno, que te preguntaba si el hecho de los números, una victoria de 8 y demás, y volvías a sacar el tema de que igual se está perdiendo un poco la perspectiva, pero igual esas expectativas las habéis creado vosotros también. Yo supongo que se puede hacer esa doble lectura, es decir, cuando se ganó en Ibiza y el equipo acabó sexto, en lugar de playoff, no sé si no era tan real como que ahora esté en la mitad de tabla con 32 puntos. No, es... ¿La lectura? Sí, 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 está claro, desde luego, desde luego, al final, incluso también cuando antes comentaba un poco esa reflexión de nosotros, pues seguramente también el saber situarnos, ¿no? Porque a veces, sobre todo el entorno y sobre todo quizás hacia adentro, que vemos que hacemos muchas cosas bien, que tenemos mucha seguridad en nosotros, que vemos realmente que no ha habido demasiados equipos durante demasiados periodos de los partidos que nos hayan sido capaces de dominar o de superar, cada uno con sus recursos, pues igual a veces te hace perder un poco la perspectiva, ¿no? Yo creo que desde fuera el que lo ve lo valora muchísimo porque al final, efectivamente, somos un equipo que acaba de ascender, que encima hemos sido capaces de tener una identidad muy marcada, muy concreta, de jugar bastante bien a lo que hemos elegido tanto en casa como fuera y que siempre tiene una línea de rendimiento media-alta, ¿no? Entonces, bueno, pues también es parte del proceso de crecimiento el saber jugar con estos temas, ¿no? Con los aspectos mentales, con las expectativas, con verte arriba, con verte ahora que has perdido tres partidos. Bueno, ahí también queremos demostrar mañana que somos un equipo capaz de superar estas dificultades todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, como siempre decimos a los jugadores, pues cada dificultad y cada problema, darle la vuelta para convertirlo en un reto, para que nos haga mejores y qué mejor que mañana con el pedazo de reto que tenemos. No, no, la verdad es que no. La verdad es que es verdad que llevamos mucho tiempo, el año pasado no perdimos nunca dos partidos seguidos y ahora venimos, por ejemplo, de perder tres, ¿no? Es verdad que estas cosas, pues son las que hacen ver que si los equipos son de verdad o si los equipos cuando empiezan a tener problemillas, a nivel de resultado principalmente, pues son capaces de superarse o al final, por eso hay equipos que descienden a veces de manera incomprensible y otros que de repente que no parecen que tengan tanta capacidad y son los que están más arriba, ¿no? Pues por este tipo de saber gestionar las situaciones. Dentro estamos convencidísimos, porque además lo ven, lo ven cuando analizamos el partido. Ayer estuvimos prácticamente una hora viendo el partido del Granada, ellos saben perfectamente, son conscientes, son además jugadores muy inteligentes y bueno, saben también ciertas dificultades que podemos tener, sobre todo porque enfrente tenemos jugadorazos y equipazos en una categoría tremendamente exigente. Y bueno, ahora sobre todo el papel mío y el del staff es estar cerca, ser capaces de exigirles, pero ser capaces también de reforzarles todo lo bueno que hacen, demostrárselo y mañana estoy convencido que vamos a ver un equipo ambicioso, agresivo, valiente y que vamos a volver a hacer un gran partido. El resultado, como no lo podemos controlar, no sabemos cuál será, pero la verdad que tenemos mucha ilusión y mucha convicción en el partido de mañana. La última por mi parte, Eder. ¿Tienes en la cabeza más o menos lo que te puede plantear Escribá? No sé si, dependiendo del centro campo que pongas, si Zapateres vuelve a ser titular, si lo acompaña Francho o Serrano, también bastante pelotero. No sé si igual al principio incluso Osferra intenta quitarle la pelota y luego ya cuando, dependiendo de cómo vaya todo, pues igual vemos una versión más cerrada del Zaragoza. No sé si lo ves del principio que saldrá muy atrevido. Bueno, él lo ha dicho, ¿no? Él ha dicho en la rueda de prensa que su intención no es ser un equipo a priori de tener que replegarse y de esperar solo contraataques. Es verdad que normalmente, creo que muchas veces los equipos no tienen esa intención, pero es verdad que nuestra manera de jugar pues les lleva a esas situaciones, ¿no? Entonces, como digo, estamos, como digo siempre, estamos preparados para todo. Nosotros no escondemos nada cuando decimos que vamos a ir a apretar, que vamos a intentar tener la pelota, que vamos a intentar tener esa pausa, que vamos a tener también cuando ellos se puedan desorganizar en ataque, porque también ahí son bastante alegres incorporando jugadores, pues también poder hacerles daño en transición. Entonces, bueno, pues más o menos lo que están proponiendo, con dos delanteros que jueguen quien juegue, van a ir a apretar y se pegan unas palizas increíbles, tanto en ataque como en defensa. Con un equipo que si no estás fino en esa salida de balón, pues te puede comprometer, pero normalmente nosotros esto que lo hacemos muy bien, pues acabamos metiendo a los rivales atrás. Puede ser que se dé ese contexto más que en otros partidos de ellos. Y bueno, como digo, hay esos últimos metros, esa precisión, donde pueden tener esa debilidad ellos, cómo preparamos esas pérdidas y esos contraataques de ellos. Y bueno, y conocer también, por ejemplo, las cualidades de los jugadores, ¿no? Pues estos detalles también hablamos mucho, de la pierna hábil, de si le gusta más salir aquí o salir allá, de si se mueve más cayendo a banda o viene más a recibir, de... Bueno, todo este tipo de cosas, un equipo como nosotros, lo tenemos que analizar mucho, porque enfrente tenemos equipos con grandes virtudes. La primera es muy fácil, no sé si tenemos alguna baja confirmada. Sí, 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 la verdad que Dani otra vez ha vuelto a tener un problema muscular, veremos a ver cómo, de cuánto se le alcanza y cómo va evolucionando. Y bueno, las de Adri y Martí Vila. Y una miqueta, en línea del que comentábamos ahora, hacer los 11 títulos de Andorra es invitar mucho a la lotería. Demá, la otra día ya vas a confirmar que continuaría Mare Vidal, no sé si es el caso, o plantejes nuevamente la alternancia a la lotería, y sobre todo a la pareja de centrals. Veient una miqueta que al Diego le iba a costar un fin partido, porque no se da molestias desde hace unas semanas. No sé si a la entrada de Pastor, que ya estará, ¿es una opción o ve un mal a los tiros de Andorra? Bueno, la verdad, la verdad es que tengo mucha tranquilidad, como he dicho siempre, elija quien elija. Es verdad que quiero ver el último entrenamiento de hoy, un poco esas últimas sensaciones. Luego, como siempre solemos decir, acabaremos de consultarlo con la almohada. Además tengo de mi sobrina Arlette, la hija del hermano de Mónica, que me dio un kit apenas el otro día, con el que tengo que consultarle los problemas y las cosas que tengo, y siempre me las acaba resolviendo. Así que ahí acabaremos de tomar algunas últimas decisiones. Pero ya te digo, siempre desde la confianza, de momento no he tenido la gran suerte de que nunca he tenido que elegir entre este que está regular o este que está un poco peor. Al revés, siempre es desde un rendimiento medio-alto, sabiendo cada uno lo que nos da, entendiendo que hay momentos donde puede haber algunos jugadores que estén un poquito con más dudas o con un rendimiento un poco menor. Para eso están otros compañeros. Pero el equipo que sacaremos mañana será buenísimo y el banquillo también maravilloso, por si nos tiene que ayudar en cualquier sentido. Gracias.